Justo aquí tenéis esta bolangerie, si mirad, me giro ahora, aquí está la plaza de ayuntamiento, aquí tenéis el adagio que tenéis vídeo en nuestro canal, y aquí está el otro adagio, tenéis esta bolangerie, pan espectacular, unas pastas de locos. Pero una vez estuvimos un cuarto de hora, un poco lento. El servicio, bueno, son las 8 menos cuarto, y ya no hay nadie, pero hace un par de días o tres, estuvimos como un cuarto de hora aquí, porque bueno, más que sea lento, es que la gente a veces no sabe qué pedir, o cómo pedirlo, y bueno, hay Google Translator, y bueno, para decir una baguette y un croissant, tampoco es muy difícil, pero bueno, en esta bolangerie es, o sea, si estáis en uno de los adagios, en un apartamento aquí en Valdorov, tenéis una bolangerie espectacular, para comprar vuestras pastas y vuestro pan. Qué raro que no haya cola, ¿eh? Sí, 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 hasta ahora es raro que no haya cola. Si llego a ver cola, no me pare. Hemos comprado un pan de chocolate, que es como una napolitana de chocolate, y un croissant de crema, que a Jordi le intentará crema. Y si no os hacéis superchats, pues nos hacéis envíos de crema. No sé si se ve, es que no sé si se ve. Bueno, está un poco calentito. Espera, espérate. Ahí está la bolangerie, y aquí tenéis el adagio, que tenéis vídeo en el canal de Love Disneyland, si queréis ver cómo es este adagio, que... Y si no me equivoco, en el canal de Magic Free TV también creo que tienen vídeo, también, o sea, si os pasáis por Love Disneyland o por el canal de Magic Free TV, tenéis los dos vídeos de la adagio. Este tiene piscina, pero es exterior. El otro, el que tenéis en nuestros canales, tiene piscina climatizada. Veis, aquí está la entrada de Estadagio, y aquí está la parada de autobús de asociados. Seguimos andando, que es un cuarto de hora, ¿eh? Desde aquí hay un cuartito de hora, y desde la bolangerie, pues, 17 minutos, vamos. Y el camino está tirado de todo recto, nada más que está caída de ese hotel New York. Sí, aquí está, desayunando la gente. Y bueno, que me voy a comer el croissantito de crema, el triangulito, porque Adriana no habla, porque está poniendo ciega con el pan chocolate. Así que, bueno, volvemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos otra vez a un nuevo apartamento en Valdeurope. Estamos pegados al centro comercial Valdeurope, o sea, en el mismo edificio. Y bueno, este apartamento lo hemos alquilado a través de Booking. Normalmente es Airbnb, pero esta vez encontramos una oferta en Booking. Y bueno, no, es verdad, lo hemos contado con Booking, que os dejamos aquí en la cajita de descripción los enlaces. Bueno, esto es la entrada. Como veis aquí, por si hay alguien que tiene mucha prisa, tienes aquí, ¡ay! La luz. El... ¿Vale? Con la piel pintado. Estupendo. Aquí tienes... Aquí tienes un armario bastante grande, pero un poco inservible, porque está un poco lleno de trastos. Aquí puedes colgar cosas, pero bueno, tampoco me pasa nada. Bueno, y aquí está el salón comedor, que tenemos una mesa bastante grande, con cuatro hostillas. Y aquí es el sofá cama. Bueno, la niña no venía incorporada. Bueno, suponemos que esto se hace así, se hace cama. Y bueno, tenemos aquí la cocina, que es... Bueno, aquí es que hemos descargado la compra, ¿eh? Bueno, aquí hay vitrocerámica y hay horno, cosa bastante importante. Hay lavavajillas, microondas, tienes una Dolce Gusto, que lo pregunté antes de venir. Tienes para hervir el agua. Y después por aquí tenemos algunos utensilios. Bueno, esto son cosas que se deja la gente. Esto es azúcar moreno. Aquí tienes algunos utensilios. Aquí tenemos ollas y tal, y cosas que se deja la gente. Aquí tenemos un poquito de sal, té, bueno, cosas así. Y... ¡Ay, espera, que no puedo! Y aquí tenemos, bueno, vasos, platos cubiertos, tazas. Después aquí tenemos las vistas, que si... Voy a abrir. Que si miráis, allí... Esa para de autobús de ahí, ¿la veis? Es la que te lleva al parque. O esta de aquí delante, depende de las horas. O estas de ahí, es para hoteles asociados. De esta parte de aquí. Tiene calefacción también, súper importante porque... El invierno aquí pega. Bueno, aquí los muebles, la tele, que es bastante grande. Y después aquí tienes, bueno, aquí un armario que está en las toallas y tal. Aquí tienes el baño con la bañera, que aquí en Francia sabes que normalmente se está separando. Aquí está la bañera. El lavabo y aquí hay lavadora, que es una de las cosas que... Porque así no te hace falta tener tanta ropa. Y aquí la habitación de matrimonio, también con vistas. Bueno, aquí es la entrada. El ayuntamiento. Ahí está el ayuntamiento. Y esta calle donde está el ayuntamiento, todo recto, está el parque. O sea, unos 15 minutos andando. Todo recto, todo recto, está el parque. Y bueno, mira, aquí tenemos una mesita de noche pequeñita. Y también tenemos aquí la calefacción. Y bueno, aquí tenemos un ventilador. Y bueno, está bien. Este alojamiento nos ha costado 677 euros, 5 noches. De, bueno, finales de año, que es una época bastante cara. Y os dejamos en la cajita de descripción el link de booking, que somos afiliados a la ciudad de esa. A través de ahí nos llega una pequeña comisión. Y nada, pues esta será nuestra casita en París, durante unos días, en Val d'Europe. Y nada, esperemos que os haya gustado. Y dejar en comentarios si os gusta más hotel, si habéis estado por esta zona. Lo que queráis. Chao. Los patos no se ven, pero hay un montón de patos, ¿eh? No, no se ven, ¿no? No se ven. Está ahí, hay un montón de patos. A ver si he ampliado la imagen y la podéis ver. Por cierto, todo esto era descampado. O sea, esto que se ve aquí, que es lago, y allí que ahora no se ve, todo esto era un descampado. Y ahora hay lagos y, bueno, la gente pesca y pasea. ¡Mónito! 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 ¡Mónito!